Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez va a ser, esta vez sí, para hablaros del tema pues de videojuegos, de modalidades, etc. ¿Por qué hago este vídeo y os lo quiero comentar a vosotros? Muy fácil y muy sencillo el motivo. Porque muchas veces he visto en comentarios cosas, he visto ideas, he visto sugerencias, he visto proposiciones. En definitiva, referente a lo que he visto en los comentarios este último tiempo, me he dado cuenta de que muchos me habéis pedido, por ejemplo, variedad, ¿vale? Dentro de Roblox, variedad. He traído esa variedad, he metido a lo mejor de nuevo Natural Disaster, he metido por ejemplo Free de Facility, he metido Adopt Me, he metido el parque de atracciones, aquel que metí, he metido el parque acuático, digamos en definitiva que he metido varias modalidades, bastantes modalidades, el Final Stand. ¿Qué pasa con esto? Quiero que entendáis esto bien, ¿vale? No quiero que os lo toméis como, ah, es que locazo, entenderlo. Cuando me pedís variedad, yo estoy totalmente de acuerdo en traerla. De hecho, siempre he ido subiendo variedad en Roblox. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que no se apoya, cambio. Llegó un punto en el que solamente se apoyaba a Hael Breach y Mordermíster y prácticamente solo eso. ¿Qué pasó? Que me cerra eso. Cuando he traído de nuevo variedad, no ha tenido el apoyo como para que la siga trayendo. Entonces, ¿qué pasa con ese tema? Pasa que tenéis que entender que para mí, YouTube vale mi trabajo también y como de esto, entonces, no puedo traer vídeos como los que estoy trayendo, que no se apoyan nada, y cuando subo, por así decirlo, lo de siempre, sí se apoya. Entonces, tenemos aquí un problema. O no sabéis vosotros lo que queréis ver en el canal, o no sé yo lo que queréis ver en el canal. Yo cuando me habéis pedido variedad, he traído variedad. Cuando me habéis pedido que traiga X, he traído X. Es difícil. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, Hael Breach es una cosa que traigo a diario y se va apoyando, ¿vale? ¿Por qué, por ejemplo, cuando traigo un vídeo de Free de Facility no se apoya? Cuando traigo un vídeo de Adobme no se apoya. Cuando traigo un vídeo de Tal no se apoya. En cambio, cuando traigo Mordermíster y hasta hace no mucho, aunque estos días se ha estado oyendo mal YouTube, da igual, se solía apoyar Hael Breach y Mordermíster. Pero sacando eso, fuera de eso, no se apoyaba prácticamente ninguna otra cosa. Y he probado modalidades random también, ¿eh? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si me pedís variedad y traigo variedad, si no apoyáis esa variedad, no la voy a traer entonces. Y con esto también os quiero comentar algo, ¿vale? Voy a empezar a traer también más variedad de juegos al canal, ¿vale? No solamente Roblox y vídeos hablando de según qué cosas. De hecho, creo incluso que los vídeos hablando de según qué tipo de cosas que hemos hablado últimamente, sí que estaría bien crearme un canal aparte para hacerlo empezando con un público de cero y un público quizá con una edad más acorde, con tal, ¿vale? Porque a veces sí que es verdad que me habéis comentado en comentarios cosas bien, razonables y coherentes. Pero hay mucha gente, y esto me he dado cuenta sobre todo por Twitter, que a lo mejor pongo algún tuit importante, ¿vale? Un tuit sobre un tema importante y responde caritas de risa. Y yo me quedo pensando, ¿está entendiendo mínimamente lo que quiero decir? ¿Sabe sobre qué va el tema? Se ríe porque a lo mejor yo he puesto tres caritas de risa. O a lo mejor uno me dice, yo qué sé, no sé, comentarios que no tienen sentido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dentro de poco, como os digo en los vídeos, voy a ir a Twitch a hacer streaming, ¿vale? Intentaré que sea a menudo, intentaré que sean al menos cuatro a la semana. Al menos cuatro a la semana, diez y día, ¿no? O algo así, no sé. Y voy a empezar a hacer streaming allí, ¿de qué? De Roblox, ¿vale? Y de allí sacaré vídeos para el canal, ¿vale? Streaming de Roblox, streaming de, por ejemplo, puedo hacer Minecraft, streamings de cuando pueda, roleplay de GTA, porque tengo que tener en el servidor que estoy en antigüedad de un mes para poder hacer streaming y que me lo den, si me lo dan. Streaming de, por ejemplo, ha salido ahora el Trópico 6 para la Nintendo Switch, que creo que Coach Media me va a mandar físico a mí uno, y otro que he conseguido para un amigo, y lo haremos en streaming juntos algún día, y de ahí sacaré vídeo. También el Pasmofobia, lo haré en streaming, y puede que me saque algún vídeo para el canal. También puede que aparte de Pasmofobia, si junto a gente, pues, Among Us, también, y lo traiga al canal. Quiero decir, me haré varios juegos, el PES21 también, me lo haré y lo traeré al canal seguramente. Varios juegos, ¿vale?, que trayendo vídeos de Roblox, pero también traeré sobre lo que haga en Twitch. Yo agradecería, si queréis apoyar ese contenido, ir y seguirme en Twitch, quien quiera apoyar todo ese contenido. No significa, vas a subir Roblox un día y nunca... No, iré haciendo Roblox. El mismo día puedo hacer streaming de Roblox y Pasmofobia, por ejemplo, de las dos cosas, o incluso de tres. Quien quiera ir y apoyar el contenido, que vaya y apoye el contenido, ¿vale? Luego iré sacando vídeos y así tengo más variedad en el canal y voy trayendo más cositas aquí en el canal, ¿vale? Más videojuegos, variedad, no solo Roblox. Yo espero, y lo hago con toda la buena fe, de que se apoye, de que vea que tiene una buena cantidad de likes, que tenga una buena cantidad de buenos comentarios, que tenga una buena cantidad de visitas, ¿vale? Y con esto también, pues intentar que estéis en los streaming de Twitch, que es algo más cercano, estamos hablando aquí juntos y tal, ¿vale? Entonces, dicho esto, quiero que seáis conscientes de que yo lo hago de guay, que lo hago para divertirme, lo hago para entretenerme y lo hago para, bueno, porque me gusta, ¿vale? Entonces, todo el mundo que vaya a Twitch, quiero que sea de verdad, con la buena fe, de apoyar, de pasar un buen rato y divertirse. Un chat sano, un chat sin meterse con nadie, sin insultos, si viene alguien a fastidiar, que nadie le haga caso a la persona que venga a fastidiar, que se quede la gente viendo el streaming, y ya está, ¿vale? Si alguien viene y pone tonto, no le hagáis ni caso, por favor, de verdad, no le contestéis, pues más tonto eres tú, o no insultes, o no sé, dejadlo. Tengo el moderador automático ya configurado para ello, ¿vale? Y si algo se escapa, lo reconfiguraré para el día siguiente. No entréis en la batallita, porque es lo que quieren, y le dais más importancia luego a eso, que al propio streaming. A mí me amarga, termino el streaming, y el día siguiente no hay streaming que haga. Porque para amargarme, ya me voy a una esquina de casa a llorar si hace falta. Yo si hago eso es para divertirme, ¿vale? Con lo cual, vamos a tener juegos. Si os digo de aquí directamente, mirad, vamos a tener, ¿vale? El Pasmofobia, el PES 2021, podemos tener Minecraft, en su momento tendremos roleplay de GTA, podemos tener, yo que sé, cuando salga el DLC de Dragon Ball Z Kakarot, sabéis que lo hago en streaming y lo subo a YouTube, podemos tener si juntamos a gente a Among Us, el Farming Simulator que me han dado todos los DLC, me lo han regalado, cosa que agradezco un montón. El WoW, el WoW, empezando a jugar a WoW, al World of Warcraft, que no sé jugar prácticamente nada, y bueno, pues estaría muy guay, muy divertido, empezar a hacerlo con vosotros el WoW. como digo, el Trópico 6, con amigos, porque se puede jugar online encima ahora. No sé, distintos juegos, chicos, distintos juegos que podemos hacer en streaming, ¿vale? También streamings, así, hablando, un streaming de Jack Chatting, hablando con vosotros tranquilamente. Quiero que, todo esto, la gente que vaya, lo haga para apoyar tranquilamente, lo haga para apoyar bien, y todo, ¿vale? Mi canal de Twitch es Locazo86, en la descripción tengo puesto el canal, si bajáis un poco, un poco, un poco, ponéis redes sociales, si ponéis Twitch, entráis al link y me podéis seguir, o directamente entrar en Twitch y buscáis Locazo86, y salgo ahí, ¿cómo sabemos que eres tú? Tengo el verificado moradito al lado, sabéis que soy yo, sí o sí, abajo tengo luego los paneles con el Instagram y todo, sabéis que soy yo, sí o sí, ¿vale? Todo lo que vaya a seguirme, y quien quiera suscribirse, con el Prime, que le sale gratis, o con una suscripción de pago, con lo que sea, o donar bits, o lo que sea, yo lo agradezco un montón, ¿vale? Pero yo voy a divertirme, a pasarlo bien, a estar guay con vosotros, y considero que es algo más cercano, porque aunque haga este vídeo, hablando así con vosotros, directamente, es un vídeo, que ya está grabado, y ahí se queda grabado, pero en Twitch, es un streaming que hago prácticamente al momento, y hay un delay de 3, 4, 5 segundos máximo, es súper cercano, ¿vale? Y puedo estar con y por vosotros, obviamente, cuando esté jugando algún videojuego o algo, pues estaré por el juego, no puedo estar cada segundo mirando el chat, porque si miro el chat y leo, no juego, y si no juego, me pedís que juegue. En definitiva, quiero que entendáis un poquito todo, ¿vale? no se haga locura, porque me acuerdo que a esas alturas el año pasado, hacía streaming, y me tiré 3, 4 meses haciendo streaming, y poco a poco me iba amargando, 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 porque la gente pedía, lo que le interesaba solo, y se metía en peleas, entraba uno, decía tonto, se peleaba el chat entero con esa persona, yo veía el chat y decía, tío, que de verdad, paso, tío, esto parece una guardería, paso, y por eso dejé de hacer streaming, entre otras cosas, y entonces, quiero que esta vez, se haga bien, se haga para divertirnos, se haga entretenido, y se haga divertido sobre todo, tanto para mí, como para vosotros, ya haremos juegos, buscaremos cosas para hacer, para interactuar, buscaré todo lo posible, no os preocupéis, y quiero hacerlo de una forma para divertirme, única y exclusivamente, para divertirme, con vosotros, y para vosotros, ¿vale? Entonces, dicho esto, quiero que vosotros mismos, pues vayáis si queréis, a Twitch, o al link de la descripción, locazo86, si queréis seguirme, tal, y nada, poco más que decir, que voy a traer más variedad, de lo que haga en Twitch, para ponerlo aquí, que espero que se apoye bastante, y nada, que gracias por aguantarme, cada día, a todo el mundo que sigue por el canal, que se agradece un montón, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. Bienvenidos a MrLocazo86, entretenimiento puro, espero que lo disfrutéis, una dosis de diversión, al puro estilo Dragon Ball, junto con su perro, Super Saiyan Goku, es el mejor.